Bueno, volviendo al ámbito local, también Lucas, se está preparando muy bien el equipo de Municipalidades Alto, está trabajando bien. Sí, sí, ahí estuve hablando con Federico Arraboso, que es uno de los chicos, y bueno, y Rodríguez, que es el presidente de la subcomisión y la vez el director del equipo. Estuve hablando, sí, se vienen preparando muy bien los chicos y bueno, les deseo toda la suerte para lo que les se proponga. Bueno, decíamos de todo el apoyo del sindicato de la televisión y también el apoyo de mucha gente que siempre a uno lo acompaña, ¿no? Sí, sí, el apoyo es importantísimo en el deporte, así que como siempre agradezco por las redes o por la radio o por la televisión, agradecer siempre a todas las personas que están apoyando, me mandan mensajes. Hay veces que por ahí me mandan un mensaje y yo me olvido contestarlo, digo, bueno, después lo contesto y bueno, y no termina de contar todo el mensaje. Y bueno, el apoyo de la gente, de la familia, es muy importante para uno mismo. Caes del momento que estás viviendo porque con 17 años haber logrado tantas cosas, bueno, a uno le permite, por un lado, estar muy orgulloso, pero también decir, puedo seguir superando metas. Sí, sí, obviamente, nunca hay que plantarse, por así decirlo, en algún lado, siempre hay que seguir pensando para adelante. Y bueno, y eso sí que hay veces que me pongo a pensar que nunca pensé que iba a lograr tantas cosas en el ciclismo. A veces me pongo a ver fotos y digo, mirá, mirá dónde corrí acá y mirá dónde estoy ahora o dónde podré ir en algún futuro. Así que bueno, vamos a tratar de seguir adelante para, como ya dije antes, poder ir a correr a extranjero. Se planteó también la posibilidad, me decías, de un equipo de San Juan para estar corriendo lo que es la Vuelta de San Juan, una de las competencias a nivel internacional más importantes, ¿no? Sí, sí, al ir allá, bueno, a lo que es la capital de San Juan, que es una capital de San Juan, capital de ciclismo, que se le dice, ahí corrijo, que es también potencia, por así decir, nacional de ciclismo, lo que es acá en Argentina. Muchos equipos siempre están viendo a los chicos que van a correr, a la gente que va, que también, como decía, son iguales internacionales. En San Juan hay muchos equipos pagos, muchos equipos calificados por la Unión Ciclista Internacional. Y bueno, ya estuvimos hablando con uno, pero solo así, por arriba nomás, presentándonos con el director del equipo, coleccionando algunos corredores. Y bueno, por ahí en un futuro, si no se da la oportunidad de ir a extranjero, iremos a San Juan a ver qué pasa y entrarnos bien para llegar algún día a correr la Vuelta de San Juan. ¿Cuánto sirvió todo el entrenamiento que se hizo en Junín, con Crisafulli, con toda la gente del equipo? Sí, sí, la verdad que estoy muy agradecido por lo que hizo la familia Crisafulli, por mí allá en Junín. Ellos me entrenaron muy bien, aprendí muchas cosas, yo la verdad que no estaba muy al tanto, por así decirlo, que era tan extenso que es el ámbito del ciclismo, el aprendizaje. Y bueno, fue aprender muchas cosas, mucha estrategia, mucho entrenamiento. Así que bueno, estoy más que agradecido por ello y bueno, gracias a eso es como que me dio un empujón para seguir aprendiendo más cosas y bueno, ahora todavía no aprendimos del todo, así que vamos a seguir aprendiendo estos años. Tenemos ese diploma tan lindo para mostrar, para ponerlo adelante de la cámara, que certifica el subcampeonato en la especialidad contra el reloj individual de la categoría Barones Junior. Y bueno, a seguir adelante, felicitaciones por todo lo que han logrado y bueno, las mejores expectativas para lo que viene. Y por supuesto, reiteramos, siempre está presente todo el apoyo que has recibido y que seguís recibiendo y que sirve de estímulo para lo que viene, ¿no? Sí, la verdad, bueno, muchísimas gracias. Y también, bueno, quería agradecer siempre, como agradezco, porque es lo que hay que hacer a la gente que siempre te apoya, a la Municipalidad de Salto, a Deportes Salto, a la Subcomisión del Ciclismo, bueno, a toda mi familia, a mi amiga mía y bueno, y a ustedes que siempre están detrás de todos los deportistas haciendo la cosa como se debe y así apoyándonos. Muchísimas gracias.